Contra viento y marea, arrasando por donde pasa, ella es tu artista de moda, Cori, Cori Corazón Y con mi orquesta, sonidos del mandalón Va a llorar y vas a sufrir, cuando mañana yo ya no esté, recordarás los momentos, los primeros momentos que hemos vivido Va a llorar y vas a sufrir, cuando mañana yo ya no esté, recordarás los momentos, los primeros momentos que hemos vivido Ayudir a besarme a mí, porque te fuiste lejos de mí, dejándome muy solito, con lo que mis ojos recordarás Ayudir a besarme a mí, porque te fuiste lejos de mí, dejándome muy solito, con lo que mis ojos recordarás Ayudir a besarme a mí, porque te fuiste lejos de mí, dejándome muy solito, con lo que mis ojos recordarás Ayudir a besarme a mí, porque te fuiste lejos de mí, dejándome muy solito, con lo que mis ojos recordarás Ayudir a besarme a besarme a mí, porque te fuiste lejos de mí, dejándome muy solito, con lo que mis ojos recordarás Y como gozan, como bailan, los doctores Ángel y Adiel, un chupeico canchumami Cada que veas mi verdadero, cada que escuches mis canciones Vas a llorar y vas a subir, la llena de sangre, tú llorarás Cada que veas mi verdadero, cada que escuches mis canciones Vas a llorar y vas a subir, la llena de sangre, tú llorarás Estas son tus melodías, profesor Héctor Rojas Bernardo Siempre, siempre con el Conservatorio de Canto y Música Inti Raymi Esto artista de moda, Cori Corazón Siempre, siempre con el sello de calidad Quillari Producciones Grinados ¡Gracias azor! Simbled Kent Takes a Lens Dev quinnados Р